No, tiene que tener la impronta de cada grupo, digamos, ¿no? El condimento que él pone lo tiene que poner sabiendo de que es para Sergio Morán, el grupo es de Sergio Morán y después Sergio Morán tiene que salir, cantar esas canciones y el grupo tiene que hacer lo mismo, ¿entendés? Entonces sí, es una gran virtud que tiene. No sé cómo hace, no sé cómo hace porque tiene 10.000 cosas en la cabeza, anda en todas, pero la verdad es admirable, admirable. La verdad que arrancamos, yo te digo, el 2019 con el amigo, terrible lo que hicimos. Estos cuatro temas, estas cuatro canciones, como yo le vengo diciendo en todas las radios, tienen un tinte internacional. Nos vamos para afuera con esto, te lo puedo asegurar. Así que estoy con todas las expectativas. Bueno, vamos a escuchar un poquitito el trago número 2, me dice Alejandro. A ver, que se llama Aella. Aella. Aella, otro de los nuevos de Sergio Morán, aquí en la tarde de Radio Rafael. Ahí estamos con Aella. A ella, que le entregué mi vida, a ella, que le entregué hasta mi alma. Me atrapó con su voz, su seducción me mató, y aquí me quedo yo, sufriendo por su amor. A ella, que le entregué mi vida, a ella, que le entregué mi vida, a ella, que le entregué hasta mi alma. Me atrapó con su voz, su seducción me mató, y aquí me quedo yo, sufriendo por su amor. A ella, que le entregué mi tiempo. Y aquí me preguntaré si bien. A ella, que le entregué mi vida, a ella, que le entregué mi respuesta. ¿Escuchan? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Silvia, la gente de Totoras Ahí, hermoso Mariana, Mariana Norita Norita querida Mi amiga, mi espósito Mayra Díaz Que anda por ahí, saludos a la gente de San Nicolás Estamos lejos Estamos re lejos, pero acá estamos Estamos laburando Sergio Díaz, ¿cómo estás viejo? Hijita del alma Es mi canción De algunos años Laura Bustamante, hola ¿Cómo estás? Ronald Falcón Hola viejo, ¿cómo estás hermano? Gracias papá Walter querido El famoso Cuquino Anda por ahí Hoy me diste Ahora Vero Se escucha bien Ahí habla Qué buena radio Zarpada Acá tengo una Verito Pedersen Pedersen Veros Sí, me acuerdo Anita Qué grande Sergio Encima Es del rojo Haciendo parte De un paseo 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 Sonando aquí A través de Radio Rafaela Por el T28 Bueno Recién hablando Fuera de aire Un poquitito Mientras Sergio Por supuesto Está así también Transmitiendo Para sus redes sociales Charmábamos recién Con Alejandro Nunca te vi en vivo Sergio Nunca te vi en vivo Por acá Lo que pasa Es que vos sos Muy jovencito Sí, sí He venido con un grupo Que se llamaba Revancha Claro Sí, sí Claro Tenía pelo largo Eso sí Un nene 18, 20 años Era Y veníamos Veníamos a tocar acá A toda la zona Acá Toda la zona Íbamos hasta Ceres Me acuerdo Un viaje Un viaje La llevábamos La lapicera Para marcarnos Sí, sí, sí Terrible Terrible De Buenos Aires A veces veníamos Claro Arrancó todo por allá Todo el mundo Se creía Que éramos de Buenos Aires Claro, él Claro Claro Exacto Todo un quilombete Sí, sí Linda tras lindo Lindo El trayecto Fue lindo Fue Siempre digo Agradezco Porque fue Un poco el trampolín De lo que somos hoy De lo que hago hoy Aprendí Un montón Menos a cantar Aprendí Aprendí Todo lo otro Lo aprendí Te vamos a invitar Te vamos a invitar Para que vaya Sí, sí Hay shows Sí, sí Hay shows Ahora próximos En Campana San Pedro Después tenemos Los grandes cursos De la ciudad mía Roldán Los grandes cursos De Roldán Que se hacen Todos los años Que son Muchísima gente Muchísima gente Estamos hablando De 15.000 personas Siempre se hace En la calle Es unos cursos Muy lindos Así que Nada Sí, siempre Estamos laburando Todos los fines de semana Estamos laburando Hace muchos años Que estamos en aquí Y más En el futuro Te está acá Bastante Aunque tenés La oportunidad De vivir De esto Que no todo el mundo Puede hacerlo Y siempre decía Ale Que más allá De la situación Que cuando todo el mundo Reconoce Que estamos En un momento No tan fácil No tan sencillo Sigue manteniendo Un buen nivel De show Y eso Realmente está acá Sí, la verdad que sí Porque estamos Como decíamos con Ale Hoy Estamos siempre Tratando de mejorar En lo que sea En la pilcha Del músico En las leyes Luces nuevas O lo que tiene que ver Con sonido Siempre estamos tratando Así no tengamos Nosotros somos así Ale debe ser Más o menos igual Así no tengamos más A lo mejor en la semana No tenemos panorfa Pero compramos Un instrumento nuevo Le ponemos Todo, todo Para ustedes Para los que están Del otro lado Que piden las canciones Y juntan un mango Para ir a verte El fin de semana Para eso Laburamos Para eso Aparte Están Están de pareja A veces En el sentido económico Le haría un músico Que a veces Estás allá arriba Que te cansás De hacer 30 35 shows En un momento Para otro Las cosas bajan Y no se alejan Los volanes Y no se alejan La volana Es plata Si, si Le ha pasado a todos Yo te voy a mencionar Un tecladista Un músico Muy, pero muy famoso De Santa Fe Quizás Alejandro Se acuerda No voy a dar nombres Estábamos grabando La grabación de Alejandro Y este músico Llama para ofrecerte Un teclado Un coro ¿Eh? Y Alejandro me dice En dos mangos Porque solamente De la grabación El flaco está muerto No sé si se va a acordar ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Eh? No, no, no No vamos a acordar No, no, no Pero Te quiero decir A veces Los músicos están allá Sí, sí Le ha pasado a todos Le ha pasado a todos A todos los grupos Que conozco Le ha pasado De que tener Un momento Excepcional Y después caer un poco Porque el disco No fue tan vendido Porque Sí Lo que pasa Es que hay jugársela En todos Me parece Me parece a mí Sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Dale, no hay problema Nos vamos a comer No, por favor Oírte la radio Mandarle un pedido A toda la gente De tus redes Los invitamos A que nos escuchen Todas las sientas En el T28 Radio Papera A través de AM 1070 Nos van a escuchar Desde Rosario Seguramente Así que bueno Le mandamos un pedido A toda tu gente Bueno Vos mencionamos De tus temas Y el cara a cara Hoy lo tuvimos Es uno de los temas Uno de los inmortales De Sergio Morán Oís mortales Oís mortales Pero Ya vamos a tener tiempo De seguir recordando Esas canciones Hoy El tema es presentar Tus dos canciones Que la gente Las vaya conociendo Así que Puedes cerrar la nota Con él Te vas a arrepentir ¿Puede ser? Te vas a arrepentir Es una canción Que me regaló Uriel Lozano Para este disco Así que agradecido Totalmente Y ojalá les guste a todos Bueno Sergio, gracias Y lo mejor En esta nueva producción Y bueno Con un limparazo Como es Ale Ojalá les vaya a Sí, sí Seguramente Seguramente Bueno Muy bien Abrazo grande A todos los que están En casa Escuchando la radio Impresionante la radio Me encantó Bueno, muchas gracias Muchas gracias Sergio Volán Señores Presentando el nuevo disco Y pasó aquí Por el aire De la radio En Rafaela Por la última ciudad Chau, chau Nos estamos viendo chicos Gracias Besote Soltar mi mano Y decirme adiós Fue fácil para ti Simular que me quisiste Si no te sirve mi llanto Veo que te alejas Si ya decidiste Cruzar esa puerta Creando un abismo Entre los dos Adiós